Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Paola Quintero, quiero invitarlos a que me sigan en mis redes sociales, las voy a estar dejando aquí. Es mi primer video, como se dan cuenta, es mi primera vez en este mundo. Me motivé a hacerlo porque soy de las... o sea, bueno, tengo muchas, muchas, muchas cosas por, digamos, por hacer esto. Primera, bueno, digamos, que la voy a nombrar así de fácil, es porque soy amante a ver videos de motivación, de decoración, en fin, soy de esas personas que se sienta a ver un video porque me gusta ver cómo organizan casas, como para tener ideas, y eso es lo que quiero dar, digamos, que esa es la primera opción, digamos, o la primera, el por qué quiero empezar a hacer esto. Me gusta, yo soy de las personas que me gusta tener mi casa muy organizada, digamos, o por ejemplo, les cuento, nosotros vivimos en un apartamento muy pequeño, muy, muy, muy pequeño en este momento, entonces tenemos como cosas muy, muy, muy puntuales, entonces me gustaría enseñarles que sí se puede tener el espacio muy pequeño, imagínense en algo muy grande, tener ideas de decoración, de pronto eso es. También, bueno, me dedico a hacer decoraciones, yo hago decoraciones para fiestas, entonces todo el tiempo en mi mente está decorar, entonces, es así. Aparte, bueno, de eso fue lo que, digamos, me impulsó a hacer esto porque yo, digamos, cuando estoy recortando y estoy haciendo algo, lo que hago es ver videos en YouTube, y por lo general siempre me aparecen muchísimos de motivación de hacer oficios, de hacer, de organizar, de cosas o de vlogs, simplemente la vida diaria de una persona, entonces me parece súper chévere, no sé, me gustan y quiero hacerlo, la segunda es porque hace ocho meses estamos pasando por una pérdida muy grande, sabía que iba a llorar, pero mi mami, mi mami fallece hace ocho meses, mañana 22 de enero cumple ocho meses, ha sido un proceso, de alguna forma, obviamente, las personas que saben que han perdido a alguien, saben que es muy, muy, muy doloroso, y más cuando de su mamá, entonces estamos como en eso, tengo una página que se las voy dejando acá en Instagram, se llama Vibra Bonito, desde ese momento en que empezamos como nueve meses atrás, digamos, la abrí, y fue como mi inspiración de alguna forma, y de ahí también sigo muchos consejos y muchos videos de muchas cosas, digamos que ha sido un resumen rápido de lo que quiero hacer, las plantas, las plantas me encantan, desde ese instante que les estoy contando, de la pérdida de mi mamá, creo que eso va a ser otro video más adelante, que pueda contarle ya con más calma, cómo fue en todos sus procesos, su enfermedad, todo, y el por qué, entonces las plantas me encantan, porque mi abue es muy, es muy a eso, les voy a dejar por acá una fotito de cómo era, cómo es el jardín de mi abue, el patio, ya tiene un patiecito, pero ella ama las plantas, y desde ahí mi gusto por las plantas, y por qué, eso será más adelante, les contaré, qué más verán en este video, pues ideas, mucha motivación digamos para hacer cosas, de pronto un blog diario, no sé, depende de cómo nos vaya, esperemos que sea bien, espero que les sea de su agrado, como se dan cuenta, tengo aún una vida, y como ya les mencioné la fecha, hoy estamos a 21 de enero, aún tengo una vida, porque estábamos, nosotros vivimos fuera de Bogotá, y estábamos en Bogotá, de mis suegros, entonces ahora vamos a, ayer llegamos, entonces como que ya quiero empezar a quitar navidad, ya quiero empezar a decorar, y darles ideas de alguna forma, mostrarles un simple videíto, pues de la sala, y eso, porque el resto de la casa no tengo mucho, mucho, bueno, en el apartamento no tengo muchas cosas de navidad, o si tengo, pues no es algo de mostrar mucho, me gustaría mostrarles mis plantas en este momento, solo tengo algunas, muy, muy pocas, porque las otras las llevé a Bogotá, pero como veníamos, entonces no podía, pues no cabíamos todos, mi familia consta de cuatro personas, o bueno, cinco, o bueno, más, pero es mi esposo, Sebastián, Ani, mi hija mayor, y Ariana, mi hija menor, y Nara, Nara María, que es nuestra mascota, es nuestra perrita, está adoptada, después hablaré también de ella, de su historia, de todo, porque también ha sido una ayuda también para nosotros muy grande, bueno, pues nada, este video es para eso, espero se motiven, de alguna forma, a decorar, porque ya creo que navidad todos quitaron, yo soy la única persona que está quitando esa hora navidad, por los motivos que les conté, entonces pues nada, quiero que me sigan, quiero que, si les gusta algo, si quieren comentarme algo, que les gustaría ver, que les gustaría saber, también, de pronto si tienen ideas para mi decoración aquí en la casa, ahorita que la dejé ya, entonces voy a hacer una breve recogida de todo, van a ver cómo voy a empacar, porque para mí nunca he empacado navidad, yo soy de las que mete allá en una bolsa y chao, no, quiero hacer las cosas bien en este año, quiero guardar todo lo que sea como de, así como de peluchito, como de cosas, quiero mostrarles lo que tenía navidad, porque aún lo que les digo, tengo, lo único que he quitado es el pesebre, entonces pues bueno, entonces empecemos, más y más, aquí va a seguir, espero si les guste, se quieren hasta el final, y pues nada, no olviden, entonces suscribirse, y darle pues a la campanita que también, y perdonen si en algún momento esto no es tan chévere, porque pues lo que les cuento, soy primeriza en esto, pero pues quiero hacerlo, me gusta, me gustaría que conocieran un poquito también de todo lo que a mí me gusta también y me llama la atención, sé que de pronto con algunas personas nos vamos a entender, de pronto con otras no, pero pues bueno, aquí estamos para aprender, para conocernos, para hablar, para, para esto, también digamos que me sirva esto para, para soltar algunas cosas que tengo, y perdón si lloro, yo soy muy llorona, esas son las cosas que deben saber de mí, las primeras cosas son muy muy sensibles, y bueno, pues nada, sin más rodeos, entonces empecemos. Bueno, aquí mi sala, y mi comedor, entonces bueno, vamos a empezar por este lado, que están aquí mis lindos peces, si se dan cuenta, está muy bajita el agua, porque cuando llegué los lavé, entonces, bueno, lavé el acuario unos los peces, entonces estoy reposando el agua, entonces hay que dejarlos un poquito más, entonces bueno, por ahora está así. Bueno, este lado tengo este mueble, que me encanta, que me parece súper lindo, porque uno puede colocar bastantes cosas, me encanta este mueble, ¿por qué? Porque aquí en estos cositos podemos colocar o bajar o subir, no sé, entonces bueno, en este mueble tenía esto así de navidad, esta planta que me encanta, mi hermana, mi suegra, estos cositos eran de mi mami, entonces bueno, prácticamente casi todo lo de navidad era mi mamá, ella era amante a la navidad, o sea, se los juro, amante, amante, ella de hecho tenía el año pasado hasta abril, duró con su navidad, porque le gustaba muchísimo, por este lado tengo un espejo muy grande, que me parece súper chévere, ¿por qué? Porque esto lo que da es amplitud, este espejo cuando no lo teníamos se veía un poco más pequeño, entonces digamos que con este espejo me encanta, tengo estas lucecitas por acá, tengo esta guirnalda, con unos pajaritos, son de, como de, bueno, de tela, son muy bonitos, por acá, tengo por acá unas plantas, esta me encanta, también después les contaré la historia de esta, esta vajilla también era de mi mami, como les digo, ya les encanta, le encanta, digo, le encantaba, bueno, sí, mucho la navidad, por aquí unos ositos también, en esta silla, estos forros, estos forros eran de mi entero, digamos, comedor, pero pues como no tienen espaldar, los utilicé ahora como cojines, entonces este es mi comedor, se los presento, es muy country, es muy lindo, es muy picnic, muy inusual, de pronto de alguna forma, para algunos dirán como, no sé, bueno, tal vez, pero bueno, para nosotros nos funciona muy bien, es para seis personas, de hecho, esta tabla es muy larga, entonces caben seis personas perfectamente y hasta más, porque si uno colocaría una silla acá o una allá, pues queda mucho más grande para ocho, entonces bueno, esto es así, acá en esta esquina tengo esta mesita, que igual la coloqué ahorita, porque la tenía guardada y esta planta, que me encanta, me la regaló mi esposo, la amo, también, pero aquí en sí va un mueble, que es el mueble que les digo que me hace falta, que no lo traje de Bogotá, porque las tenía allá y no, pues no cabíamos, entonces digamos que acá ahorita va a quedar esto vacío, hasta el lado tengo esta mesita, esa mesita también era de mi mami, bueno, acá tengo unas botas, les dan cuenta que hay una ventana y acá hay otra ventana, esta mesita también era de mi mamá, este espejo, bueno, no se ve el espejo ahorita, porque entonces les voy a mostrar, era de la abuelita de mi esposo, pero no me falleció hace poco, bueno, por acá, aquí iba el pesebre, pero como les dije ya lo recogí, porque pues ya estaba lleno de polvo y este lado pues tengo mi árbol, bueno, nuestro árbol, me gusta mucho colocar como fotografías, tenemos estos cositos que me parecen también súper bonitos, que los hace una prima de mi esposo, el nombre de mi hermano, aquí está mi hermano, él también falleció, bueno, por aquí, ¿qué más les muestro?, recupié esta, mi mami, tengo cositos, entonces la idea es como recoger toda esta parte, porque si se dan cuenta tengo muchas, muchas cosas por recoger, el árbol, bueno, por este lado tengo una planta que también la esperamos, después les contaré también la historia, porque digamos que cada planta tiene su historia y es muy bonito, por acá tengo estas repisas con estos muñequitos, son tres, dos, tres, están en la parte de ahí arriba, en este sofá, simplemente tenía unos cojines, una manta, esta mesa también, me encanta porque me la hizo mi suegro, después cuando les haga el house tour, les mostraré el house tour, porque esta mesa de dónde salió, porque está ahí y pues combina, a mí me parece que combina, digamos, con lo que yo tengo, el concepto que yo tengo, este centro de mesa también lo hice, súper fácil, con muchas cosas que tenía por ahí, bueno, a este lado tengo unas cajas, esas cajas son para recoger toda la Navidad, con el trippy, acá tengo esta, esta me encanta, me encanta, dice familia Díaz Quintero, esta también lo hice una prima de mi esposo, es hermoso, bueno, por acá tenemos este televisor que es súper pequeño, en la cámara es cuando nos vamos para ver los peces, si están bien, si no, esta repisita para colocar cosas, esta mesa también era de mi mami, y ya, que por acá tengo un tapete, ¿qué más por acá? Ah, bueno, acá los peces tienen este aparatico que fue la salvación, porque esto bota cada 24 horas comida, entonces ellos estaban perfectamente, por aquí tengo un espejo, y tiene pues algo de Navidad, en la cocina también, bueno, a eso no la voy a mostrar porque ahorita no está organizada, entonces, bueno, entonces vamos a empezar a retirar todo, 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 todo lo que es de Navidad, guardar súper bien, esto obviamente lo va a hacer en un video súper, súper rápido, para que no quede muy largo, y podamos ver la decoración nueva, al final, vamos a limpiar, obviamente trapear, barrer, porque pues no, no he hecho esto, entonces, empecemos. Bueno, por aquí ya hemos quitado todo, todo, todo lo que tenía el árbol, aún nos quedan las luces, por aquí, entonces, en esta caja, eché todo lo que son, pues todo lo que es así como de peluchitos, y eso, por aquí ya dejé todos nuestros nombres, que son súper bonitos, miren, los amo, entonces por acá ya están todos nuestros nombres, ya los dejé aquí, el de nada, he algunas piñas que tenía el árbol, y pues el molido, entonces ahora vamos a seguir a desarmar el árbol, que es como el tema, creo que es lo más cansón, y empecé por el árbol, porque creo que es lo que más tiene más, que es más tedioso, de alguna forma, entonces, bueno. Bueno, entonces, a este punto ya hemos quitado varias cosas, si dan cuenta, en la parte de atrás, ya hemos quitado por acá el árbol, ya quedó allá, listo, ya hemos recogido bastante cosas, pero siento que este video va a quedar demasiado largo, entonces lo que vamos a hacer es que, voy a terminar de recoger todo navidad, les voy a mostrar cómo va a quedar la casa sin navidad, y voy a hacer un segundo video, entonces a continuación de este, para que entonces vean cómo decoro yo normalmente, cuando no hay pues nada de todo esto, sino para que puedan apreciarlo un poquito más, entonces voy a terminar de recoger ya el árbol, ah por acá, por acá, por acá, ya me quedó todo en la cajita, pensé que no me iba a caber porque yo, lo que les digo, yo nunca lo recogo, sino yo como que pongo una bolsa y ya, pero estoy recogiendo todo, 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 todo muy bien, porque nuestro pensado también es irnos de aquí a un lugar más, un poquito más grande, porque pues necesitamos más espacio, después cuando les haga el host tour, se van a dar de cuenta que, que me hace falta digamos un espacio importante para mi trabajo, entonces esa es la idea, entonces empacar todo como muy muy bien de navidad para dejarlo super marcado, cosa que cuando se vaya a guardar a donde vayamos a ir, tenga un lugar específico y sepamos que es lo que está ahí, entonces bueno, por ahora entonces voy a seguir, seguir con todo, ay por ahí apareció mi bebé, mi Nara María, ella es mi bebé, ella está haciendo, viendo el solecito y quiere quedarse, entonces bueno, por ahora sigamos, bueno y por acá ya quedó todo lo que me había recogido, este fue un cuadro que mi mami me hizo, bueno que mi mami me hizo, entonces lo tengo yo, por acá ya quedaron repisas, todo, 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 ya todo quedó sin nada, absolutamente nada, entonces miren, súper chévere, entonces ya llegó la hora de trapear, voy a estrenar este nuevo trapero que me parece un hip, porque es en microfibra y para las manos digamos que es súper chévere y dura muchísimo tiempo, entonces ya será por último, ya les muestro entonces cómo queda ya todo recogido, pero bueno, así vamos. Bueno y ya mi casa quedó totalmente despejada de navidad, se ve limpia, se ve organizada, se siente más aire, de alguna forma se siente un poquito más limpia, en la esquina dejé todo lo de navidad por ahora mientras vienen mis plantas, aquí ya quedó todo así, entonces nos vemos en un siguiente video, por si quieren ver cómo decoro mi casa, entonces nos vemos, hasta pronto.